Y muy buenas a todos, soy JuegaCox y estamos en Nuclear Tron porque no tenía nada mejor que hacer, así que vamos a ir random. O sea, no tengo nada grabado, así que un poco de relax con las tamidas y las plantas y vamos a matar a todos los que nos crucen por el camino. Vamos. Uy, Heavy Machine Gun. ¿Dónde me queda uno por acá? Ahí está. ¡Vámonos! ¿Qué es eso? Hay como cosas en los niveles que como que son extras. Ok. Heavy Machine Gun. ¡No! ¡Nierda! Hay que tener buenos reflejos y yo no los tengo. Ahora el telepata. Este por la verdad no me termina de gustar su movida. Heavy Machine Gun. ¡No! Me quería ir. No me pasa nada tampoco. No sé cómo esquivé. A morir. Mórense todos. La pregunta del millón es, ¿por qué en todos estos juegos quieren verte muerto? La pregunta del millón. Me voy a llegar por si acaso. O sea, ¿no podemos hablar de tranquis? ¿Vámonos? Vámonos. A ver. Podemos ver. Hmm. Creo que voy a hacer esto. Porque tengo la Grunge. Y puede ser muy interesante. Ah, podríamos intentar matar al boss de este nivel con esto. ¿Vámonos? Ahí estás. ¡No! Lo maté. Lo maté. No es justo. No es justo. Bueno, vámonos. A ver. No. No me vengas a escupir. ¡No se escupe! A ver. 21 volts. ¡Pumba! No, quería ir más abajo. Pero bueno. No. Antes del juego, enseña una valía selección. A los escopiones escopetazos. Eso es medio, boludo. Y por medio, que es mucho. Bueno, vamos. Vamos a morir, eh. No sé qué. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vengan! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que voy a poner esta Para Para ser una locura ya Hiper Ok Nunca llegué hasta acá No Pero que es eso Descansa, descansa, descansa No se que mierda esta pasando Pim, pum, pum Dios santo bendito Estoy Estoy temblando en verde ¿Qué es esto? Ok Era ser Vámonos A ver, espérame un segundo Que necesito Necesito descansar A ver Vamos a ver las cosas Porque estoy muy lejos Y no me gustaría Hombre, bots No se que significa Esta me podría ser muy útil Necesito munición Realmente Oh, genial Estoy usando Todo mi arsenal Dios santo What the fuck Ok A ver Estoy concentrado Mierda No Todavía no Es que me está gustando Mucho la energía Estoy teniendo muy buenas cosas Y esto es una granada ¿Qué se comparte con esta? No Lightning pistol Lightning pistol Es la victoria parece Vámonos Vámonos Es que vemos Es que vemos Es que vemos Tengo poca energía Esto es malo Y esta vacía Bomba Bomba No 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 te acerques Ya está La azúcar De vuelta No Dios Santo Bendito Y desbloqueamos El robot Esto lo conseguieron En la victoria Yo me retiro Adiós Paz D Amar